Música Turiel Pérez 18 de julio de 2018, 11 fue presentado el primer torneo regional femenil de Vox que se realizará el próximo 28 y 29 de julio y que reunirá a jóvenes que buscan seguirse fogueando. En la presentación estuvieron Javier Cervantes, presidente de la Asociación Potosina de Boxeo, Claudia Olmos como patrocinadora del evento y directora de Alquiladora a la Misión, Melisa Barajas Aguilar y Mariana Almanza, boxeadoras que participarán en el evento, además de Eiko Coasicha y Armando Coasicha organizadores del evento, se dio a conocer que en el evento verán actividad de estados como Guanajuato, Jalisco, Zacatecas, Aguascalientes, Nuevo León, entre algunos otros con un aproximado de 80 boxeadoras que verán acción y que se realizará por primera vez en SLP. Las categorías que se contemplarán son infantil, cadetes juvenil, élite y categoría especial además de categoría escolar. Los organizadores esperan tener un gran nivel ya que con la presencia de estados como Nuevo León o Jalisco quienes aportarán grandes exponentes juveniles incluso con un campeona nacional neoleonesa, finalmente se confirmó que habrá premiación para los tres primeros lugares y el pesaje se realizará el 28 de julio.